Para los jóvenes interesados en participar en el concurso de belleza nacional a Miss y Mister Turismo Nicaragua, les tengo nuevas noticias, porque la organización prepara su casting este domingo 20 de octubre a las 9 de la mañana en el puerto Salvador Allende. ¿Alrededor de cuántos son los muchachos y muchachas que van a estar ustedes esperando? Bueno, este domingo hay ya inscrito más de 50 aspirantes y esperamos que vengan muchos más para que puedan ser parte de esta bonita experiencia, porque aparte de que es muy bonita conoces parte de la cultura de tu país, haces turismo, porque nosotros vamos a tratar de hacer esos senderos y llevarlos por esas rutas mágicas que tiene Nicaragua a través de la organización. Nosotros hemos venido preparando ya un plan efectivo y exhausto con todo el equipo de trabajo, desde la gente que está viendo parte de la producción, desde los directores departamentales. Hay que destacar que esta organización ya existía y esta sería su próxima edición. El fin de esta convocatoria es para que los jóvenes nicaragüenses no solo puedan proyectar el talento y su carisma, sino que sean promotores del turismo en nuestro país. Candidatos desde 18 hasta 27 años aplican con simplemente venir, traer su cédula, una foto y poder ser parte de esto, también le va a permitir estar en otros espacios recreativos, culturales, aprender muchas cosas.